Se implementó un operativo para la localización de una camioneta de color azul alrededor de las 3 de la tarde con 50 minutos del sábado pasado. La alerta fue porque dos sujetos que iban en el interior del vehículo habían amenazado a patrulleros con armas de fuego en pleno malecón de la isla. Horas después fueron localizados en las cercanías del muelle de carga de transportadores en la zona sur de la isla, donde trataron de darse la fuga, pero fueron interceptados por dos patrullas que les cerraron el paso. De manera inmediata recibieron el apoyo de la Guardia Nacional. Se procedió a la revisión del vehículo, localizando donde estaba la llanta de refacción una bolsa, que en el interior había una granada de fragmentación y cartuchos útiles de un arma larga. Se procedió a solicitar a la guarnición militar personal especializado para la desactivación de granadas. La pareja que fue detenida, un hombre y una mujer, fueron trasladados al municipio de Benito Juárez para la puesta a disposición ante la Fiscalía General de la República Mexicana.